entonces familia, buenos dias venimos a guitar center a la casa que todos músicos quieren venir a ver que compramos a ver que nos lleva la suerte no hay no manches sigues aqui? aqui tengo y este tenemos el de pick con dos no mas no? si con dos lo que tu quieras no ni empiezo, vamonos andale ya para que te enseñaron? mira le encendieron el base y ahora ya para que lo quita de aqui vamonos te voy a ir arrastrando como los niños jajaja jajaja no 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 Voy a prenderme un tabaco, un pase de regola historiago y les canto El amigo, la confianza fue ganando y cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estadales con rango de inteligencia, en la tía nos cayeron a la fuerza Y sin coro no tuvieron semestreado, en Baja Barra me tomaron la feria, la alcanza libre Pero es como todo, cuando están sábados, serán los finotes, los calles de gobierno Y hasta la dea, te pido más o menos, quiere que les cante, yo no soy de acuerdo Y ya se va a manchar y me torcio moviendo, a día de trabajo, pa' que se los cierro Casi estoy seguro, que fue corrupto, o alguna madrina, por agenzar mi amor Veintiséis números de la camiseta, y de los cholos en la corpana empresa Y noticieros que difaman a mi persona, y ya le quieren poner el precio a mi cabeza No se va a poner Mis zancudas en mi pecho maconita, y ese viejo es el que siempre a mí me cuida Cuanto a alguien que quiera saberlo, la boca rápida, con los que vayan de seco Te mando de rapor a todas las calles que tengo a mi pareja sin el miedo Con el trabajo en mi no te pecho, pero si buscame defiendo Me digo de mal a los gregos y a todos los que los tengo contentos Se lo hago por Riqui y con Pachado Y no me voy a presentarme, tenta levantar al descazo mucho tiempo Cambio sobre la hambre, preferí las calles que ves de estudiar Y menos en el refuerzo que puede encontrar Tentame grido, ya me estaba rengido, pero bien por ti no Tuve el mismo amor, la necesidad fue para dejar de mi miedo Con la mi portada, meterme en alrededor Con la mi portada, meterme en alrededor De mi terreno, arriba me choca Ya supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja hablar mal de mi Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabés sentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya supérame, que no te hará estar sin mi También es limpio Tienes que dejar ser mala